¡Suscríbete al canal! Se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión Bienvenido Reinaldo Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Repúblicos y saben que siempre es un gusto para mí poder aportar lo que pueda en las distintas conversaciones y debates Muchísimas gracias Bueno, el día de hoy le colocamos el título Robándote Robándote lo que es tu... Eso es publicidad, eso es promoción Exacto Lo que es tu canal porque precisamente ese es el punto queremos darte publicidad que la gente te siga no solamente como dijo el doctor Álvaro en la nueva enciclopedia sino también en Primero la Verdad son muy importantes los aportes que tú le das al ciudadano haciendo investigación por medio del periódico Así que por eso fue el título de hoy Primero la Verdad Le quiero informar a las personas que el día de hoy tendremos este espacio por tiempo de una hora Reinaldo tiene que volver a sus obligaciones laborales así que bueno y nosotros también tenemos muchas cosas que hacer pero el espacio va a ser de una hora en este momento va a estar modo radio o sea solamente el doctor Álvaro y yo vamos a hacer las preguntas que tenemos preparadas y que Reinaldo a buen término nos va a compartir sus opiniones sus análisis sobre especialmente prácticamente los últimos programas que ha hecho y que han tenido muchísima relevancia y son tan tan importantes tener el conocimiento Si acaso nos da el tiempo en la hora que va a durar este space y podríamos darle la palabra a alguien tienen que pedir la palabra con la manito levantada sin interrumpir ni gritar máximo tres minutos de participación siendo amable y educado esperando su turno aportando ideas y criterios válidos como coherentes y les pedimos por favor quienes vayan ingresando compartan este espacio ahí en su Twitter para que este mensaje llegue a más personas de todo modo gracias a Dios el doctor Álvaro puso a modo de grabación también este space así que va a quedar aquí en Twitter en Repúblicos V y yo lo estoy haciendo la autograbación en la computadora para poderlo subir en los próximos días posiblemente el día domingo a Repúblicos TV así que doctor Álvaro le entrego el testigo y tiene la palabra bueno ahora sí vamos vamos a comenzar Reinaldo vamos a aprovechar al máximo el tiempo que te podamos tener por aquí y este yo quiero hacer referencia a a uno de tus programas en donde como un mes estabas haciendo una investigación en relación con la guerra de Rusia a Ucrania y de allí puede que nos haya nacido una conclusión o puede que haya salido una conclusión en la que yo en la que yo estoy interesado en conocer y es ¿quién instigó la guerra? ¿quién instigó esa guerra? esa guerra lo está haciendo Putin por atraviliario lo está haciendo Putin por imperialista realmente fue provocada por Zelensky se violaron tratados internacionales que evitaban que esa guerra se diera ¿qué pasó ahí? ¿cómo quién quién provocó esa guerra? bien yo creo que toda situación en la que distintos estados o grupos llegan hasta el punto de empuñar las armas y matarse entre sí casi siempre tiene distintos instigadores y tiene para que se llegue a ese nivel debe haber una confluencia de intereses que a simple vista podrán parecer intereses antagónicos pero que de algún modo u otro los distintos actores en pugna ven algún tipo de ganancia en emprender esas acciones aquí podríamos remontarnos al pasado hasta llegar a la formación del imperio ruso y seguir remontándonos cada vez más hasta el pasado hasta llegar al pecado original de Adán y Eva pero al final el orden geopolítico que predominaba antes de que estallara esa guerra es aquel que surge luego de la caída de la Unión Soviética ¿verdad? es aquel que surge frente a este llamado mundo unipolar en el cual Estados Unidos se termina de herejir ya lo venía haciendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial pero con la caída de la Unión Soviética Estados Unidos aunque luego yo voy a hacer una precisión sobre sobre analizar estos conflictos desde el punto de vista de países soberanos ¿no? Estados Unidos contra Rusia contra Ucrania contra luego voy a hacer una precisión al respecto pero lo cierto es que Estados Unidos como epicentro del poder financiero e industrial mundial se termina de herejir como digamos los grandes hegemones de las relaciones internacionales China en ese momento venía creciendo pero no era el titán que es el día de hoy y una vez establecido ese orden geopolítico uno de los grandes acuerdos que se establece entre Gorbachev y el representante y los representantes del mundo occidental bien sea Gran Bretaña Estados Unidos para una disolución pacífica digamos de la Unión Soviética era que la OTAN que nacía originalmente con el fin explícito de contrarrestar el avance del comunismo en el mundo y abro comillas es decir eso ese es el fin que ellos establecen como presuntamente el objetivo para la conformación de la OTAN en el momento que cae la Unión Soviética digamos para acordar esa disolución pacífica se establece que uno de los acuerdos era que la OTAN no se iba a expandir más allá de Alemania de hecho en ese momento la antigua Alemania Occidental que por mucho tiempo estuvo dividida entre la Alemania Soviética y la Alemania digamos capitalista democrática no era parte de la OTAN pero en el momento en el que cae la Unión Soviética Alemania Occidental se incorpora a la OTAN y a partir de allí en contra de los acuerdos establecidos y las promesas hechas no solo por Estados Unidos sino por la mayoría de los países conformados en la OTAN y no solo por los representantes políticos sino por los principales asesores de política externa en contra de los acuerdos en los cuales se establecía que la OTAN en la situación en la que se encontraba ya tenía una situación lo suficientemente acorde para garantizar sus intereses de seguridad estratégica la OTAN se empieza a expandir más allá de Alemania empieza a incorporar a países que antes eran miembros del pacto de Varsovia a países que antes eran miembros de la propia Unión Soviética y Rusia que también tiene su propia digamos política vamos a llamarla expansionista o vamos a llamarlo su propia política que vela por sus propios intereses como cualquier estado ante ese continuo crecimiento de la OTAN y ante la visión que yo creo que debe tener cualquier tipo de estadista que es no pensar o sea no esperar a tener las bombas en tu casa para tú tomar las medidas necesarias para protegerte o al menos esta es la versión oficial Rusia continuamente hacía advertencias de que eso para ellos representaba una amenaza no solo geopolítica sino una amenaza existencial porque podemos ver cómo más allá de los conflictos entre Rusia y Estados Unidos en las últimas décadas lo que estamos viendo es una desintegración de los estados-nación y una desintegración de las culturas locales una globalización cada vez más violenta un proceso de extensión del capital de extensión de las ideas surgidas de la ilustración y la revolución francesa en lugares que nada tienen que ver con esos procesos que ha homogeneizado cada vez más la cultura en todos los lugares entonces una nación es fundamentalmente sus tradiciones y sus creencias y sus valores en el momento en que se extiende cada vez más el poder no solo geopolítico de un determinado modo de vida que yo no digo no es Estados Unidos son los plutócratas que controlan el estado estadounidense porque aquí la pregunta que hay que hacerse es ¿el departamento de estado trabaja o mejor dicho los oligarcas que controlan el capital y que controlan el dinero en el mundo ¿trabajan para el departamento de estado o el departamento de estado trabaja para ellos? me parece que la segunda respuesta es la evidente el gobierno de Estados Unidos no trabaja para los intereses de los estadounidenses y figuras como Bill Gates George Soros etcétera aunque ellos son un punto intermediario no son los que realmente no son la tapa del frasco ellos no ellos no trabajan para el departamento de estado al final el departamento de estado y el gobierno estadounidense está en buena medida manejado y controlado por los intereses de unas cuantas corporaciones de unos cuantos bancos de unos cuantos grupos que son los que terminan moldeando la política allí entonces siempre ha habido una tensión entre los estados soberanos y los dueños del capital no obstante cada vez más a medida que se ha expandido sobre todo la industria financiera la industria de los fondos de inversión de los llamados fondos buitres de los llamados la reserva federal a medida que sea los llamados nuevos oligarcas tecnológicos de Silicon Valley etcétera a medida que su influencia se ha extendido en los Estados Unidos en el mundo la balanza cada vez más está a favor de estos grupos transnacionales que no están enraizados en ningún interés nacional per se o sea no es el mismo imperialismo digamos de Gran Bretaña del siglo XVIII que por más depredador que podía ser respondía a los intereses digamos de los británicos es algo nuevo es un régimen transnacional entonces volviendo al punto anterior a medida que Estados Unidos se va expandiendo pues Rusia va viendo esa amenaza que ellos consideran como existencial no solo para su seguridad estratégica sino su existencia como nación tal vez no a corto plazo pero insisto en una mentalidad de estadista largo plazista entonces ellos la primera gran acción que tomaron muy similar a la de Ucrania solo que no se recuerda fue la invasión a Georgia la invasión a Georgia se dio en condiciones muy similares había unos grupos dentro de Georgia que no les gustaba el acercamiento de Georgia que antes era la Unión Soviética a la Unión Europea y al mundo occidental que decían rebelarse contra los gobernantes de Georgia y acercarse a Rusia cuando Georgia o se clama el presunto interés de Georgia de unirse a la OTAN ocurre la invasión esa invasión no recibió toda la prensa que recibió hoy día esta invasión a Ucrania porque una cosa que no dicen muchos pro-Putin o pro-ruso es que Putin en ese entonces y hasta hace muy poco tenía excelentes relaciones con Occidente y con la OTAN y con Bush y con el entramado plutocrático occidental ¿verdad? me atrevo a decir que todavía las tiene pero ha habido algunos cambios superficiales entonces esa invasión lo recibió mayor prensa esa invasión pues Putin tomó los distintos sectores que le interesaba tomar luego una vez instalado en las regiones separatistas de Georgia gobiernos pro-rusos él se retira de las regiones de pro-Georgia que hoy día siguen siendo pro-occidentales y digamos la situación quedó ahí con Ucrania ocurre algo similar con la llegada sobre todo de Zelensky empieza a radicalizarse la postura a favor de que Ucrania se incorpore a la OTAN y se incorpore la Unión Europea y bueno y lo que había sido un proceso que por ciertos años más allá que también estaba lleno de corruptelas de convivencia o acercamiento comercial entre Ucrania y Rusia se rompe especialmente desde el 2014 cuando ocurre la famosa revolución del Maidán que podría tener intereses legítimos digamos intereses ciudadanos que genuinamente estaban en contra de Yanukovych pero que fue instrumentalizado por la plutocracia mundial para que Ucrania se incorporara se alejara de Rusia e incorporara un discurso beligerante y violento contra los rusos entonces el resultado fue que ya una vez que por ejemplo Zelensky hace pocos meses empieza a anunciar la posibilidad de que Ucrania desarrolle armas nucleares este Putin termina luego de no sé cuántos años de guerra en el Donbass también desde 2014 pues termina tomando esta acción que si te fijas pues tanto a Putin como a Joe Biden como a distintos grupos estadounidenses menos al pueblo europeo le ha surgido bastante bien la economía rusa pese a todos los pronósticos apocalípticos que iba a caer en total aislamiento la moneda rusa está muy bien ahorita ya está a niveles previos a los de la guerra el orden monetario está cambiando de una manera que conviene más a aquellos que producen rublos China es la gran beneficiaria de todo esto se está cambiando el orden de los petrodólares y del dólar como moneda de reserva internacional a los yuanes y al petroyuan no es un proceso que va de la noche a la mañana pero que va en camino a eso Rusia ahora está asumiendo muchas de sus transacciones comerciales en yuanes hay quien podría decir que Rusia y Putin también se están convirtiendo en las perritas de China y me disculpan la expresión tampoco prolija y académica pero es bueno para ilustrar la situación ¿verdad? entonces interrúmpame en cualquier momento porque me puedo extender hablando de muchas cosas lo cierto es que ¿a quién instigó la guerra? yo lo que veo es que la guerra terminó conviniendo actores que hoy día buscan liderar el panorama mundial que a simple vista parecen estar enfrentados pero cuando tú te fijas tanto ciertos sectores de Estados Unidos como ciertos sectores de las élites de la Unión Europea como el mismo Putin han salido a irosos y han digamos sus intereses propios como digamos grupos de poder están avanzando en pro de lo que ellos han establecido propiamente ni hablar de todo este proceso llamado Gran Reset y Agenda 2030 ni hablar de cómo bueno el mismo Zelensky hace pocos días dijo que la solución para todo este tipo de situaciones era acelerar la transición a la energía verde ok 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 bueno y doctor cómo lo vamos a interrumpir si dice verdad es como ¿qué opina usted? ¿cómo lo vamos a interrumpir? interrúmpanme no no imposible mira Reinaldo en uno de los programas más vistos que tiene justamente en tu canal primero la verdad que sobrepasó las 100.000 vistas es este y es por lo que yo quiero que si nos puedes compartir lo más resumido posible comentar ese lado oscuro que tiene Zelensky claro claro mira yo creo que es importante aclarar que mucha gente cree que cuando uno hace este análisis tan crudo de los actores del panorama mundial uno es una suerte de puritano uno es una suerte de persona que que espera que que la política funcione con gente que está totalmente con las manos limpias y que y que no no está exenta de algún tipo de mancha es todo lo contrario más bien es un análisis profundamente realista que entiende en este caso como venezolanos que tenemos que saber con quienes estamos lidiando y tenemos no se trata de una visión pesimista de creer que todo está perdido y que todos son unos delincuentes no se trata al menos como venezolanos que estamos procurando el bienestar de Venezuela saber con quien estamos lidiando cuál es la realidad la realidad real para usar términos postmodernos entonces por ello es que no es puritanismo se trata de entender la perspectiva en los términos más sinceros posibles entonces Zelensky pues no escapa de ese análisis crudo aunque es realmente me recuerda mucho a Marx una frase una frase de Carlos Marx de que la historia la historia primero ocurre como desgracia y luego se repite como farsa Zelensky es un señor que curiosamente crece su vida profesional y artística bajo el amparo del Kremlin el primero se asocia con un oligarca ruso un oligarca ruso que se hizo millonario en la época de liberalización de la Unión Soviética muy aliado a Putin quien fue uno de los principales digamos orquestadores de ese proceso de liberalización e ingreso de capitales estadounidenses y extranjeros a la Unión Soviética cuando era encargado de negocios de San Petersburgo y Zelensky crece primero bajo el amparo de ese oligarca y luego cuando Putin asume el poder y hay un proceso de reestatización de algunos sectores estratégicos de Rusia el Kremlin es quien empieza a financiar y quien contrata a la productora que fue creada por que fue financiada o sea cuyo dueño era Zelensky pero que fue financiada por este oligarca ruso otro dato muy curioso es que Zelensky es de habla nativa rusa él no habla ucraniano fluido o sea este presunto patriota ucraniano no habla ucraniano fluido él aprendió ucraniano en un curso posteriormente pero su idioma nativo es el ruso cuando a él le financian esto y su empresa empieza a crecer a crecer una de las condiciones curiosamente que le pone el Kremlin para pagarle todo lo que le pagaba para su programación que no solo llegaba a Rusia sino en los antiguos estados ex soviéticos era que él en su programación no solo predominar el idioma ruso sino que se dedicara a promover la cultura rusa para que siguiera digamos predominando la influencia rusa en los activos en los antiguos estados satélites de Rusia a medida que él va creciendo y se va haciendo cada vez más popular tanto como actor como productor es contratado en Ucrania por un señor muy curioso llamado Igor Kolomoisky Igor Kolomoisky podríamos decir que es el principal oligarca ucraniano el principal multimillonario ucraniano que ha hecho negocios sobre todo en el área de la energía es israelí ucraniano vale decir que por un tiempo y es muy curioso tuvo una línea muy pro Putin o sea él era uno de los grandes aliados comerciales de Putin él le prestaba dinero a Putin en tasas de interés sumamente bajas y a cambio Putin lo que le pedía era que Igor Kolomoisky que también era un magnate de los medios en Ucrania mantuviese esa línea editorial en Ucrania a favor de Rusia y de hecho en las protestas de 2014 del Maidán por un tiempo la línea de esos medios en los cuales Zelensky era el productor general el director de un canal y el productor general del otro fue en contra de las protestas y a favor digamos de él el acercamiento ruso-ucraniano pero en ese entonces ocurre un proceso muy interesante que es que los precios del petróleo empiezan a bajar la la beligerancia de Estados Unidos y la OTAN empieza a hacerse más intensa también es cuando los precios del petróleo empiezan a bajar en Venezuela y empieza digamos Maduro empieza a ser de repente un criminal y no simplemente cuando los precios del petróleo estaban bien y los negocios con Venezuela convenían que eso hay que recordar que Estados Unidos hasta hace pocos años fue el principal socio comercial de Venezuela pues no existía esa con Chávez no existía esa beligerancia de los medios como lo empezó a ver con Maduro a partir de 2014 y en Europa ocurre algo similar Putin tenía excelentes relaciones con la Unión Europea tenía excelentes relaciones con Bush luego tuvo muy buenas relaciones con Obama y con Biden pero cuando empiezan a ver estos cambios comerciales y al mismo tiempo Igor Kolomoisky a medida que su fortuna va creciendo empieza a acercarse a la clase plutocrática estadounidense europea él dice mira mejor que Ucrania empiece más bien a acercarse a estos círculos comerciales de la Unión Europea porque ya Rusia no es ese magnate petrolero al menos en esta coyuntura que me da hace unos pocos años entre otras razones por supuesto esto es lo que uno ve a nivel superficial siempre hay razones de fondo y no públicas sobre las cuales uno solo puede especular dicho todo eso Igor Kolomoisky contrata a Zelensky como su principal hombre de medios su popularidad sigue creciendo y cuando ocurre este viraje en el cual Ucrania cada vez empieza a ser más occidentalizada y empieza a ver cada vez más presencia de estos grupos transnacionales George Soros por ejemplo él ya desde los 90 tenía su fundación una fuerte presencia en Ucrania pero a partir de 2014 digamos eso florece mucho más a partir de la caída de Yanukovych y tú puedes ver por ejemplo que Ucrania a nivel étnico a nivel cultural está dividida en dos básicamente hay quienes dicen que Ucrania es básicamente una ficción como Estado porque tienes un sector claramente ruso ortodoxo y un sector pro occidental católico y tú ves por ejemplo el resultado de todas las elecciones ucranianas y siempre ese sector votaba mayoritariamente por líderes ucranianos pro rusos mientras que el otro sector votaba por líderes pro occidentales ¿verdad? entonces Zelensky empieza a crecer a la sombra de Kolomoisky quien siempre fue muy pro Putin hasta que ocurre esta ruptura y Kolomoisky cambia completamente su línea discursiva y su línea tanto como oligarca que manejaba la política ucraniana como magnate de los medios finalmente llega un momento en el que Ucrania prohíbe la programación rusa en retahíla a la invasión de Putin a Crimea cuando Putin bueno invasión anexión los términos sé que son importantes pero digamos el referéndum que hace Crimea que termina anexando Crimea a Rusia cuando eso ocurre Zelensky finalmente tuvo que cortar sus lazos con el Kremlin porque su productora la de él estaba en Rusia estaba en Moscú pero ahora tenía una nueva prohibición de que toda la programación ucraniana tenía que estar en ucraniano ya no podía estar en ruso entonces él termina distanciándose mucho después de Putin se termina plegando completamente a Kolomoisky quien también era muy buen socio lo fue hasta que le robó como 5 mil millones de dólares a Soros Kolomoisky hizo una operación con su banco el Pirate Bank donde estafó a la mayoría de los que tenían sus ahorros depositados ahí se robó como no sé cuántos miles de millones de dólares salió airoso hay una orden del Interpol contra el de Estados Unidos y tal pero digamos entre Ucrania e Israel él está perfectamente protegido Soros digamos ¿qué otro rol juega en este papel? en este asunto cuando Kolomoisky mientras va cayendo Timoshenko mientras su populidad va cayendo se acercan las elecciones las nuevas elecciones ucranianas muy curiosamente aparece esta serie llamada El Servidor del Pueblo una serie que ha sido la que ha contado con mayor presupuesto en la historia de Ucrania donde un profesor universitario de un día para otro se convierte en presidente de Ucrania quien interpreta ese papel no por casualidad es el señor Zelensky una vez que eso se hace muy popular y la serie es estrenada en Netflix además y se hace todo un éxito la serie además en un momento en que Ucrania venía de muchos años de mucha corrupción de mucho desencanto político la gente no confiaba en los partidos surge este outsider nuestra figura fresca joven comediante que va en contra del establishment ucraniano que es Zelensky aunque siempre estuvo amparado por el mismo establishment a través de Kolomoisky surge esta serie se hace muy popular en cuestión de segundos prácticamente de un día para otro lo lanzan seriamente como candidato a presidente de Ucrania vale decir que Soros es uno de los principales accionistas de Netflix y hasta ese momento no había ocurrido la estafa del private bank entre Soros y Kolomoisky entonces bueno curiosamente este señor claramente fabricado por el aparato mediático no solo nacional sino internacional porque la prensa internacional también en su campaña le dio mucho mucha cobertura y lo vendían como este señor como la tercera vía que iba a sacar Ucrania de su estancamiento bueno finalmente Zelensky llega a la presidencia luego de haber tenido una carrera bastante opaca con el Kremlin luego de haber sido amparado por este delincuente llamado Igor Kolomoisky y luego además de de haber sido un gran propagandista prorruso vale decir por bastantes años llega pero inmediatamente empieza el discurso beligerante con actuaciones de la OTAN internamente en Ucrania continuas declaraciones de que Ucrania se debió unir a la OTAN a la Unión Europea este violación de los acuerdos de Minsk y una serie de factores pues bombardeos al Donbass en el momento que Zelensky llega a la presidencia la remetida contra el Donbass se hace más radical todavía digamos pareciera que lo pusieron ahí justamente para generar toda una narrativa que justificara luego las acciones de Putin con la intervención que vemos actualmente eso es el pasado de Zelensky que yo podría comentar se me escaparán algunas cosas pero creo que dibuja bien quien es el personaje no bastante bien bastante bien yo yo eso que está diciendo es perfecto para yo poder entonces decirte que bueno en lo personal yo yo encuentro ciertas semejanzas entre Zelensky y la Cava el gobernador de Carabobo no sé por qué pensé que iba a decir Guaidó pero también la Cava bueno entonces a mí se me parece la Cava por lo por lo no sé y por lo por el intento de ser un comediante allí y tal yo yo es literalmente un actor es literalmente un actor parece que la gente sí sí entonces él mismo dijo cuando 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 llegó que él dijo yo no soy un político yo soy un tipo normal que viene a romper el sistema no hay nada más peligroso que eso eso dijo Hugo Chávez eso dijo eso también lo dijo la Cava precisamente yo no soy político yo lo que vengo es a romper el sistema entonces ese tipo de gente pueden pueden terminar pueden terminar siendo gente muy peligrosa para el entorno en virtud de que no maneja las líneas gruesas de la política no sabe pero no sabe muy bien de qué se trata y la política no es pararse en una tarima ni es tener seguidores en redes sociales la política es una ciencia de mucha gravedad y que se maneja que se maneja solo entre maestros y con altísima responsabilidad doctor con altísima responsabilidad porque representa a los ciudadanos claro entonces eso eso y Ucrania siendo Ucrania un país que tiene relevancia geopolítica ahí en su su área entonces bueno cuando cuando esto lo dice eso pues consolidó la opinión de los críticos de que él no estaba preparado para ser el presidente probablemente esa sea una de las razones por las que se generó todo este caos por no haber sabido manejar la situación y tratar de irse a los extremos sabiendo que tenía de cerca un perro bravo que ya existían unas condiciones que estaban impuestas y entonces él se pone a asusar el perro bravo este perro bravo obviamente es Putin quien quien a la verdad de Putin yo yo tengo yo solamente para hacerme eco de algunos comentarios que he visto por ahí en las redes sociales yo diría y para utilizar un término que tú empleaste en la primera respuesta yo diría tú hablaste del gran receteo el gran receteo es la esta teoría de la conspiración que se que se creó alrededor de la propuesta del foro económico mundial de transformar la vida de la gente y del modelo económico después de la pandemia entonces este ¿qué crees tú crees que Putin forma parte de ese gran receteo tú crees que Putin forma parte de la del proyecto ese largo y ambicioso que tiene el foro de Davos para el resto del mundo mira yo me remito a los hechos ¿verdad? y es importante señalar que hay teorías de la conspiración pero el gran receteo no es una teoría de la conspiración es un plan público abierto explícito explayado por sus proponentes Putin cuando se hace bajo el cobijo del alcalde de San Petersburgo que es quien lo introduce en la política rusa a gran escala él le concede el título luego de haber sido un agente de KGB de encargado de negocios de San Petersburgo y una suerte también como de como una suerte de canciller de San Petersburgo era un cargo de relaciones exteriores internacionales de la ciudad de San Petersburgo en pleno proceso de apertura de la Unión Soviética él usa ese cargo para establecer sendas relaciones y alianzas con la fundación Clinton a quien Putin yo esto luego lo explayaré en una investigación más detalladamente pero Putin le hace una solicitud personal a la fundación Clinton para no solo ser parte de su programa de formación en ese momento la fundación Clinton apenas estaba formándose no solo ser parte de su programa educativo y de formación sino también ser un enlace entre Rusia y la fundación Clinton Putin conoce en el año 92 en una de esas reuniones que se organizan entre inversores extranjeros y los que dominaban la cosa pública en Rusia conoce en el año 92 a la figura de Klaus Schwab y a la figura de George Soros de hecho Alexander Dugin quien hoy día es conocido como uno de los principales intelectuales detrás del proceso putinista en Rusia Alexander Dugin en los 90 denuncia que Putin era la puerta de entrada a Rusia de los Clinton ok eso es importante tomarlo en cuenta verdad luego fue que cambió su narrativa en torno al gobierno putinista entonces ya va ok continuando con eso en esa reunión él conoce a Klaus Schwab y conoce a George Soros George Soros dice que Putin le parecía un tipo bastante ingeniero pero no le inspiraba confianza mientras que Klaus Schwab si quedó encantado con el personaje y lo invita a formar parte del famoso programa de juventudes del foro económico mundial programa por el cual dicho por el mismo Trudeau digo dicho por el mismo Schwab y aceptado por el mismo Trudeau Macron etcétera han pasado varios de los principales gobernantes de Europa y del mundo no solo Europa de Estados Unidos de América Latinoamérica y el mismo Putin como bien dice orgullosamente Klaus Schwab y como bien admite Putin públicamente formó parte continua y regularmente de las conferencias y eventos que hacía el foro económico mundial antes de que Putin fuese absolutamente nadie al menos de conocimiento internacional antes de que fuese primer ministro de Rusia y luego presidente tú puedes ver la conferencia del año pasado del foro económico mundial que se llamaba el gran reset el discurso que da Putin como representante de Rusia en esa conferencia empieza con Putin saludando a su querido Klaus Schwab mi querido amigo Klaus Schwab y hablando y recordando sobre cómo él en los años 90 asistía continuamente a los programas y a los foros y a los distintos eventos que realizaba el foro de Davos ok entonces esto no es esto es información pública dicha abiertamente por ellos luego hay distintos elementos que tomar en cuenta Putin mantuvo una relación muy estrecha por ejemplo con George Bush que fue uno de los principales halcones del globalismo en el mundo uno de los principales artífices de las grandes guerras que transformaron el orden mundial durante el año 2000 la famosa esta gran estafa llamada guerra contra el terrorismo recordemos que venimos de la guerra fría luego de la guerra fría cuando todo el mundo anunció el fin de la historia de repente nos meten este cuento de que unos señores en sandalias en unas aldeas en el desierto que se dedicaban a criar cabras eran una amenaza para todo occidente entonces había que ahora liberar la guerra contra el terrorismo luego de que acaba o empieza a acabar la guerra contra el terrorismo teniendo como un punto de hito la reciente retirada de Estados Unidos de Afganistán nos llega la guerra contra el COVID la guerra contra el COVID y ahora bueno se está planteando guerra contra el cambio climático ya veremos cuál guerra ahora nos van a meter pero en esa guerra contra el terrorismo Putin fue un perfecto aliado de Bush y Putin hizo algo que fue inédito en la historia de Rusia que fue permitir el ingreso de tropas estadounidenses en Rusia en el proceso de invasión de Afganistán ok entonces este señor que presuntamente está combatiendo el orden unipolar y es la tercera Roma y qué sé yo hay que entender bien con quienes estamos lidiando pasado el tiempo si bien Putin llega el 2020 si bien Putin digamos por ejemplo se ha expresado abiertamente en contra de la inoculación de este fármaco experimental que algunos muy erradamente llaman vacuna en su país él apoyó en el Duma una ley que estipulaba la digitalización y la creación de códigos QR para todos los inoculados como prerequisito para el ingreso a determinados servicios y determinados espacios públicos de hecho si uno lee críticas serias a Putin porque muchas de las críticas a Putin son muy superficiales son muy simplistas pero si uno lee personas en Rusia que son verdaderos disidentes que están al tanto de todo este gran digamos proyecto transnacional uno verá que hubo una oposición que incluso estaban denunciando que estaba ocurriendo en Rusia un golpe de estado de las farmacéuticas cuando estaba en desarrollo esa ley y no hay que olvidar que la vacuna la mal llamada vacuna Sputnik ha sido una de las vacunas punta de lanza de la OMS y del foro de Davos y entre Klaus Schwab y Putin han hecho excelentes negocios con esa vacuna que ha sido vendida a múltiples países ha generado todo tipo de daños yo puedo hablar de daños de primera mano no míos porque yo no me inocule con nada de eso pero de personas que conozco en Argentina tú revisas claro en Rusia no hay cifras de los afectados por este fármaco experimental pero tú revisas en Argentina que si llevan cierto nivel de monitoreo de quienes reportan efectos adversos y la que por encima incluso que están basadas en tecnología ARNM la Sputnik es en Argentina la que más daños secundarios ocasionados de todo tipo entonces en esta nueva digamos en este nuevo orden farmacológico Putin tampoco parece ser alguien que se esté oponiendo al foro de Davos de manera que cuando tú ves esa relación y tú escuchas a Putin también muy importante tú escuchas las conferencias que Putin ha dado en el foro de Davos y él ratifica por ejemplo la importancia de los bancos centrales como los órganos que deben dirigir esta nueva recuperación económica post-COVID ¿verdad? el banco central como los órganos que deben emitir más deuda emitir más dinero sin ningún tipo de base profundizar esta economía fiduciaria en la cual los ciudadanos somos los más afectados mientras los que imprimen el dinero son los más beneficiados y en esos discursos él plenamente se pliega a esa narrativa digamos monetarista esa narrativa que combina lo peor de todas las teorías económicas que está avanzando hacia una suerte de moneda digital mundial y esto no es insisto esto no es yo puedo ojo yo en canto de la vida puedo hablar aquí de muchas teorías de la conspiración pero estas no son teorías de la conspiración son hechos públicos notorios y abiertos esa esa narrativa que está impulsando la creación de una moneda digital regular regulada especialmente por el Banco Internacional de Pagos de Suiza que es conocido como el Banco Central de los Bancos Centrales es una a la que Putin también se ha plegado en distintas ocasiones en esos eventos del Foro Económico Mundial y eso tú le sumas además narrativas como la del cambio climático ni China ni Rusia niegan la narrativa del cambio climático esa gran estafa llamada cambio climático que no es que el clima no cambie es que el clima siempre cambia y es mentira que el ser humano sea y tenga el poder de controlar lo que ocurre con el clima esa narrativa del cambio climático que se está usando como pretexto para implementar toda clase de medidas entre ellas una desindustrialización y depauperación de las fuentes de energía tradicionales de las personas y las consecuencias las estamos viendo en Estados Unidos y en Europa esa narrativa Putin la acepta Putin la promueve tal vez dentro de su país no porque no es juegón pero para el resto del mundo la promueve entonces dados todos estos hechos si bien mi interés aquí no es simplificar digamos la idea de que todo está controlado por un pequeño cabal de personas que tienen absolutamente las riendas de todos hay una influencia muy fuerte de ciertos poderes supranacionales que están en tensión con los poderes estatales no es que los estados ya no existan pero están en proceso de debilitamiento están en proceso de desintegración y es esa tensión entre los poderes globales y los estados la que está definiendo el rumbo geopolítico actual y en esa relación el foro de Davos juega un papel instrumental del cual Putin muy orgullosamente pues presume ser parte de muchas gracias Reinaldo muchas gracias así es y es que justamente Reinaldo y siguiendo con todos estos lados oscuros de personajes que son visibles hoy porque obviamente hay muchas personas que ni siquiera conocían estos personajes apenas por ejemplo 2020 fue que se empezó a hablar más públicamente de George Soros luego como ya has pasado por el lado de Zelensky ya has comentado sobre Putin entonces volviendo justamente en este contexto de estos personajes nos puedes compartir y resumir ese lado oscuro de Klaus Schwab por favor ah bueno claro Klaus Schwab es un señor cuya importancia no se puede subestimar creo que para los que vivimos en esta parte del océano es muy curiosa por ejemplo una foto de Klaus Schwab en un abrazo fraternal con Uribe y con Lula con los presuntos archienemigos de la derecha contra la izquierda latinoamericana además de sus principales representantes o sea ahí tú puedes ver bueno el nivel de llegada que tiene Klaus Schwab en el mundo para tratar de hacerlo lo más corto posible mira Klaus Schwab se dice poco pero fue criado y su fortuna familiar fue realizada a la sombra de la máquina de guerra nacional socialista alemana el padre de Klaus Schwab era un importante contratista militar de los nazis era quien dirigía una importante compañía que no sólo fabricaba todo tipo de equipos para la guerra sino también que era creadora de tecnología de vanguardia de energía nuclear y de tecnología nuclear para armas nucleares no es poca cosa que el hijo de ese señor sea quien ahorita esté dando discursos en contra de la energía nuclear y a favor de la energía verde el padre de Klaus Schwab termina luego en la cámara de comercio de Ravensburg que es una región de Alemania y ahí empieza a ampliar todavía más su red de contactos Klaus Schwab estudia en varias universidades saca varios títulos de ingeniería mecánica de economía y un punto clave en su vida fue cuando hace una maestría en la escuela de gobierno John Kennedy de la Universidad de Harvard allí tiene como profesor a nada más y nada menos que este a Henry Kissinger ok Henry Kissinger es otro gran artífice de la arquitectura mundial actual es uno de los que empieza a usar abiertamente el término de nuevo orden mundial que es un entusiasta del control de natalidad del control poblacional de la eugenesia tiene detrás de sí varios crímenes de guerra en América Latina en África y en otros lugares Klaus Schwab hace pocos años dice que una de sus principales influencias en su vida fueron las clases y su cercanía a Henry Kissinger Klaus Schwab se va luego a Europa y trabaja por un tiempo en la misma compañía que dirigía su padre entre otras cosas haciendo excelentes acuerdos con el gobierno surafricano el apartheid el gobierno que llevaba a cabo el programa del apartheid como proveedor de tecnología de punta para las armas nucleares que está desarrollando Suráfrica en contra de las leyes internas y las leyes también internacionales de hecho Suiza y Alemania las autoridades estaban al tanto de esos acuerdos y no solo omitieron cualquier tipo de sanción sino que los apoyaron ok ahí vemos una primera muestra de un concepto fundamental que promueve el foro económico mundial que es el de la alianza público-privada la alianza público-privada no es más que ante el crecimiento enorme del capital y el crecimiento enorme de ese aparato burocrático estatal la confluencia de ambos actores para garantizar el mayor control posible sobre los distintos órdenes de la vida eso ha tenido distintas manifestaciones las tuvo en la revolución francesa las tuvo por supuesto en la revolución bolchevique las tuvo por supuesto en los gobiernos sobre todo en el gobierno nazi pero ahora con el crecimiento tan exponencial que hemos tenido la industria financiera la perfección el perfeccionamiento cada vez mayor de la técnica de la tecnología del internet de los mecanismos de vigilancia etcétera se ha logrado una mayor convergencia un mayor nivel además de articulación entre los distintos actores y eso lo podemos ver hoy día con este fenómeno llamado de Big Pharma Big Food o sea vemos como toda gran parte de la industria alimentaria farmacéutica y del capital de la creación de dinero está en unas pocas manos y todos además muy coludidos con la clase política dicho eso insisto no es que antes no hubiese esos acercamientos entre los grupos de poder pero las condiciones materiales no lo permitían a la escala de hoy día entonces Klaus Schopp luego de ese no muy halagador pasado como industrialista se le ocurre la idea de ese tipo de acuerdos que él hace con Suiza con Alemania y con el gobierno sueloafricano para llevar a cabo ese tipo de proyectos extenderlo a gran escala y ser una suerte de corredor de acuerdos entre lo público y lo privado también muy basado en la idea esa es una idea también muy nazi muy del gobierno nazi el pacto entre la burguesía y entre el gobierno él desarrolla esa idea y se le ocurre sacar el foro en ese momento se llamaba el simposio de economía europea no recuerdo exactamente los términos con el apoyo además de la comisión europea que era la precedente a la unión europea él ese foro lo hace en Davos y a partir de allí se empieza a extender con una red de contactos que tanto él como el papá como la gente a la cual él ya le había llegado o sea estamos hablando de un señor que estaba haciendo acuerdos de armas nucleares con los gobiernos europeos y surafricanos era un señor que ya estaba bien conectado además de su papá seguramente mucho más conectado sin obviar por ejemplo que uno de los principales invitados el principal invitado del primer evento del foro de Davos era un señor que se hizo millonario nada más y nada menos que como un gran banquero del gobierno nazi como directivo del Deutsche Bank que una vez pasados los juicios de Nuremberg más de un miembro del partido nazi terminó en altos cargos de los programas de reconstrucción de la Unión Europea en efecto sin yo ser este tipo de personas que le gusta señalar todo como nazi comunista o liberal hay un origen nazi en la Unión Europea o sea hay un precedente nazi en la Unión Europea hay investigaciones muy extensas escritas al respecto yo creo que lo que vemos hoy día no es ni nazi no es ni liberal no es ni comunista no es ni socialista es fundamentalmente tecnócrata que garantiza lo tecnócrata o que prevalece en lo tecnócrata las ideologías me las paso por el forro las ideologías como Carlos Marx son falsa conciencia son pequeñas ilusiones para que la masa crea que entiende la realidad yo me valgo de lo que me sirve a mí para mi proyecto de poder hay una pequeña camarilla de gente formada de gente muy avanzada a nivel tecnológico de gente muy de unos especialistas unos expertos que son los que van a dirigir la cosa pública en los que van a dirigir los órdenes de la vida eso fundamentalmente es la tecnocracia que es un movimiento muy viejo que hoy día si tú me preguntas lo que estamos viendo actualmente es la toma del poder de esa filosofía y quienes la ofrecen a nivel planetario para volver a Klaus Schwab él crea este foro económico mundial y ese espacio empieza a constituirse como una plataforma vital para el acercamiento entre distintos actores del mundo o sea no solo Uribe o Lula o sea por ejemplo la primera reunión entre Nelson Mandela y el presidente de Sudáfrica que venía del viejo régimen del apartheid ocurre en una sesión del foro de Davos la primera reunión de oficiales chinos en pleno proceso de apertura china con inversionistas del mundo occidental ocurre en una reunión del foro de Davos estoy hablando de los años 70 nadie sabía quién era Klaus Schwab en ese entonces es muy curiosa una foto de Carlos Andrés Pérez pocos meses antes de la aplicación del llamado programa de ajuste en Venezuela en una reunión del foro de Davos con Klaus Schwab creo que los resultados de ese programa de ajuste por más que muchos puedan creer que las medidas que estaban ahí eran razonables los resultados a la postre están más que claros Caracaso más desorden económico llega Caldera otro paquete económico a medias el chiripero Chávez ok no hace falta estuviese bueno no la intención de ese programa los resultados fueron catastróficos para el país bien entonces Klaus Schwab se va desarrollando como este gran artífice de relaciones de contacto podemos ver como mucha gente creció políticamente a su sombra insisto Macron Angela Merkel Trudeau Putin todos pasaron digamos por sus programas de formación líderes latinoamericanos que a simple vista no parecen no parecen muy importantes tienen videos con Klaus Schwab muy recientes muy recientes uno era el presidente de Honduras no recuerda es que tanta información hace poco un video de un presidente creo que el presidente de Honduras no recuerdo hablando con Klaus Schwab sobre cómo su país estaba implementando o sea tú usamos las palabras textuales cómo las medidas expuestas y las políticas de la cuarta revolución industrial que es una de las principales propuestas de Klaus Schwab estaban siendo aplicadas en tiempo récord y de forma excepcional en su país gracias a la formación que recibió en su programa de liderazgo y Klaus Schwab le da como una estatuilla a este presidente y digamos todo o sea una gente que está aquí en Centroamérica que no nos imagina que este señor alemán Klaus Schwab tiene llegada pues la tiene este él va creciendo se va haciendo cada vez más famoso se hace mucho más famoso con la llegada de esta gran estafa llamada coronavirus y el señor saca este libro que es el COVID llamado COVID el gran reset o COVID-19 el gran reset él ya previamente venía hablando de algo llamado la cuarta revolución industrial la cuarta revolución industrial de acuerdo con él no es más que un proceso en el cual se van a integrar las realidades políticas biológicas y tecnológicas en todas las personas ¿verdad? y que va a así como hubo la revolución industrial con la máquina y el vapor luego hubo la revolución digital con las computadoras ahora va a haber una máquina una revolución que va a tener como punta de lanza lo que es la robótica la inteligencia artificial las tecnologías de edición genética que van a hacer que digamos toda la economía como hoy día la conocemos se transforme radicalmente en 5, 10, 20, 30 años lo que entendemos como realidad virtual lo que entendemos como procesos de automatización de la cadena industrial lo que entendemos como inteligencia artificial va a transformar radicalmente la manera en la que nos relacionamos a nivel económico y a todos los niveles y él digamos como autoproclamado director de estos procesos pretende liderar este tipo de coyunturas bajo por supuesto las premisas y los preceptos que convenga tanto a él como a este grupo llamado Foro de Davos donde se reúnen los ultramillonarios del mundo a darse palmadas a ponerse de acuerdo a gran escala en las políticas globales podrá haber algunas pugnas entre ellos hay competencia entre los que conspiran también hay competencia pero digamos a grandes rasgos se ponen de acuerdo en ciertas políticas que a todos les conviene y allí ellos no se tocan la manguera ellos no se pisan la manguera en eso ellos son perfectamente claros y ahí tú ves insisto que hay unas narrativas que comparten plenamente desde China a Rusia a Estados Unidos a Sudamérica a la que casi ningún presidente se atreve a salirse que no es casual además que las mantengan de manera que la importancia de Klaus Schwab como agente instrumentalizador de todo eso ha sido subestimada y bueno el día de hoy lo tenemos ya apareciendo prácticamente públicamente sin ningún tipo de tapujos pues expresando todas estas ideas expresando por ejemplo como él ve él ve que ya en 10 años la mayoría de las personas van a tener un chip implantado en la cabeza yo no sé si eso va a pasar si eso se va a concretar pero es lo que ellos están apuntando uno de sus intelectuales de cabecera el ateo Yuval Noah Harari que escribió un libro llamado Sapiens lleno de todo tipo de falsedades históricas hoy día habla sobre se hace la pregunta que bueno que se tienen haciendo todos estos grandes magnates hace mucho tiempo somos muchas personas en la tierra para qué somos tantos este bueno lo que podemos hacer por ahora es mantenerlos entretenidos con drogas y videojuegos verdad Klaus Schwab también habla por supuesto de la necesidad de transformar la energía a formas de la llamada energía renovable que no termina de ser más que una manera de que los poderosos y los multimillonarios mantengan el control de la energía mientras que las formas de energía más baratas para el pueblo sean cada vez más escasas y cada vez más exclusivas entonces él ya abiertamente está planteando todo esto él dijo que ya el mundo no va a volver a ser como como era antes de la pandemia él dice ya esto olvídense del mundo como antes de la pandemia yo creo que esas narrativas no hay que tomarlas como todopoderosas estos señores no son todopoderosos al final la humanidad funciona de maneras más complejas hay dinámicas que nadie controla y es importante tomarlas como eso como información y no como profecías a las cuales nos tenemos que plegar absolutamente Reinaldo y antes de darle la palabra para ir finalizando porque le informo a las personas que nos acompañan el día de hoy y que les agradecemos muchísimo y fue a modo radio Reinaldo y nos le daban una hora entonces iba a durar una hora ya le voy a entregar de nuevo al testigo para finalizar al doctor Álvaro en la última pregunta que le tiene a Reinaldo y quiero de verdad agradecerles enteramente por estar por apoyarnos por colaborarnos a cada una de las personas que están aquí pero hay una en especial a mi gran gran amigo Joerbin también así que bendiciones porque también era muy importante escuchar la opinión y el análisis periodístico sobre todos estos temas así como acompañamos cada vez que podemos a Joerbin que es un gran politólogo venezolano y también joven como Reinaldo que es orgullo para nosotros ustedes dos así que doctor Álvaro un saludo a Joerbin que está por aquí entre nosotros en la audiencia desde temprano estoy escuchando lo estoy viendo desde hace un rato bueno Reinaldo para para finalizar esto yo no me quiero ir sin preguntarte algo que me pareció sumamente interesante y es en el último en la última entrega que tiene de primero la verdad hablaste sobre cómo fue secuestrada la medicina y la industria farmacéutica desde Rockefeller hasta Bill Gates esto es un golpe de timón con respecto a la línea que venimos trayendo en el en el en el programa pero no quería irme sin escucharlo de viva voz porque me pareció sumamente interesante claro bueno para abordarlo vamos a tener que estar con una hora más aquí ¿no? pero no con gusto eso lo podemos hacer tipo ficha bibliográfica lo podemos hacer así claro claro y aunque fíjate que si bien es un golpe de timón encuentras puntos en común con todo lo que vengo hablando desde desde la por ejemplo la influencia de la visión eugenésica y experimentación farmacológica del gobierno nazi con la actual industria médica pero digamos los que quieran profundizar en eso que vean en el programa mira en esencia esto no se trata de romantizar toda la práctica médica previa al siglo XX ni de decir que todo lo que hay en el siglo XX es malo pero es importante entender el origen y la naturaleza del actual sistema de salud la salud siendo algo tan importante como aquello que nos mueve en el día a día como aquello que nos sostiene para realizar todas nuestras labores ¿verdad? y lo cierto es que cuando empieza a haber un auge de la técnica de la petroquímica se empiezan a descubrir los primeros o a desarrollar los primeros materiales sintéticos eso abre todo un nuevo mundo de posibilidades el señor Rockefeller John Rockefeller instaura un monopolio internacional del petróleo que era la principal fuente de muchas de estas nuevas experimentaciones científicas él se obsesiona con desarrollar todo tipo de productos a partir del petróleo el plástico fue uno de los primeros el primer plástico sintético en este auge digamos en esta experimentación también se estaba logrando entender mejor cómo funcionaba el cuerpo humano entre ello se descubre por ejemplo se descubren las primeras vitaminas las primeras vitaminas esenciales vitamina A no es que antes no existían pero se descubre y se perfila su existencia y también se descubre que muchas enfermedades eran causadas por déficit nutricional por déficit vitamínicos y se generan por ejemplo remedios naturales extraídos de estas vitaminas o conformados de estas vitaminas por ejemplo para atender muchas enfermedades Rockefeller en ese proceso se da cuenta que él también puede desarrollar medicamentos y vitaminas sintéticos a partir del petróleo a partir de la petroquímica y él ve además que la salud por supuesto es un muy potencial enorme negocio todo el mundo hay cosas que casi todas las personas compran todos los días o con regularidad comida ropa usan energía y otras de ellas es la salud medicinas tratamientos médicos etc para tratar de hacerlo lo más resumido posible John Rockefeller pues ve que su primer su principal amenaza era que en ese momento tanto en Estados Unidos como en América como en gran parte del mundo existían distintos enfoques médicos existían distintas formas de entender la salud había enfoques naturalistas homeopáticos naturopáticos había unos que eran integrales que combinaban tanto lo nuevo como lo viejo en Europa por ejemplo y en América era muy común que se investigara tanto con métodos de vanguardia pero no se abandonaran las formas tradicionales de la medicina José Gregorio Hernández quien va a Europa a estudiar varias materias con el fin de traerlas a Venezuela una de las materias que él profundiza en Europa era la homeopatía eso era algo y lo digo porque hoy día y yo tal vez fui culpable en algún momento de eso hay una suerte de mofa burla a todo lo que no sea la medicina occidental actual entonces ellos ven que esa es su principal amenaza y que hace Rockefeller bueno lo que ya vemos hoy día consolidado primero pues ya con una gran influencia con los actores políticos de Estados Unidos y con los actores educativos él crea la fundación Rockefeller y de la mano de Andrew Carnegie que era el magnate monopolista del hierro en Estados Unidos se propone monopolizar pues la industria médica y la industria de la salud esa fundación primero le paga a un prestigioso educador de Harvard para que desarrolle un informe sobre el estado de la medicina en Estados Unidos él visita varias escuelas médicas varios centros médicos él hizo un reporte el llamado reporte Flexner ese reporte lo entrega al Congreso de Estados Unidos el Congreso de Estados Unidos lo toma como santa palabra y ese reporte estipulaba entre muchas otras cosas que número uno todos quienes practicaran la medicina debían hacerlo y quienes enseñaran medicina debían hacerlo bajo los estándares que ese reporte establecía como los estándares adecuados debían además recibir un permiso de la asociación médica estadounidense que era en aquel entonces el gremio médico que ya también estaba influenciado y financiado en buena medida por los magnates estadounidenses como hoy día hoy día casi todos ustedes se meten por ejemplo en la página de la Sociedad de Epidemiología de Venezuela y es realmente vergonzoso casi todo lo que ellos exponen ahí ellos van a esa ellos toman la asociación médica estadounidense entregan este reporte al Congreso se reforma la ley en Estados Unidos sobre el ejercicio y la enseñanza de la medicina y eso trae como consecuencia que más de la mitad de los centros médicos de atención médica empiezan a cerrar aquellos que no se ajustaran a las nuevas prácticas que estaban basadas además en la llamada medicina heroica y medicina alopática que eran formas de medicina enfocadas en el tratamiento y en los fármacos en sí mismos mientras que las demás formas de medicina estaban enfocadas más en una visión holística tanto tu estilo de vida tu alimentación tu salud tus relaciones humanas tu dieta sobre todo la nutrición se valían de métodos actuales como de hierbas medicinales hierbas naturales en fin todo eso queda borrado de Estados Unidos se meten presos a distintos doctores las escuelas médicas una cosa muy curiosa es que la universidad que fue usada como modelo para implantar esa visión alopática en el resto de las demás universidades estadounidenses fue la universidad Johns Hopkins la universidad Johns Hopkins es famosa entre otras cosas además de haber sido un centro de vanguardia para la experimentación con alucinógenos y drogas en Estados Unidos previo a que Estados Unidos fuese inundado de drogas en los años 60 y 70 la universidad Johns Hopkins junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Billy Melinda Gates fueron uno de los auspiciantes del famoso evento 201 del famoso evento que hizo una simulación pandémica donde había tanto representantes de las principales farmacéuticas representantes de la CIA representantes del aparato militar representantes de las redes sociales etcétera para que vean digamos a qué tanto se extiende en tiempo todo esto que estamos viviendo hoy día la universidad Johns Hopkins fue la utilizada como el modelo ya en el año 1915 1916 1913 para digamos estandarizar el resto de las universidades médicas estadounidenses una vez hecho eso en Estados Unidos y una vez que se instaura una visión de la medicina que básicamente tenía como filosofía el diagnóstico de enfermedades y la receta por parte de médicos de fármacos sintéticos patentados porque los verbales no se podían patentar los sintéticos sí una vez que se instaura esa visión en Estados Unidos empieza a expandirse por el resto del mundo yo tengo yo voy a sacar un video específicamente de Venezuela yo tengo documentos investigaciones hechas por distintos investigadores venezolanos sobre por ejemplo como desde los años 30 40 sobre todo a partir de los 50 la fundación Rockefeller jugó un papel instrumental en el desarrollo de los pensum de las facultades de medicina de Venezuela pero por supuesto Venezuela para ellos era algo secundario ellos fueron a China en China fundaron la junta médica china fueron a Europa fueron a expandieron con todo estamos hablando de Rockefeller las familias en ese momento con mayor cantidad de dinero en Estados Unidos y hay quienes más allá de lo que uno no sabe hay quienes establecen que ha sido la familia que más dinero ha acumulado en la historia de Estados Unidos mandan sus oficiales mandan sus asesorías mandan su dinero empiezan a financiar también las juntas de todas las universidades ellos financian ellos le dan donaciones filantrópicas muy similares a las donaciones filantrópicas por ejemplo de la fundación Billy Melinda Gates de hoy en día donaciones filantrópicas a cambio de que en las juntas directivas de esas universidades fuesen incorporados oficiales de la fundación Rockefeller este por ejemplo el instituto de medicina tropical de la UCB recibió en el año 2008 si no me equivoco 500 mil dólares de la fundación Billy Melinda Gates y uno de los principales profesores del instituto de medicina tropical es el señor Julio Castro que ha sido uno de los principales promotores de esta estafa llamada coronavirus en Venezuela ok entonces remontándonos otra vez a los Rockefeller ellos empiezan a expandir esta visión y más temprano que tarde en cuestión de décadas casi todas las universidades del mundo sobre todo las occidentales las de América Suramérica Europa tenían como norma la visión alopática de la medicina que tiene como principal misión o principal mecanismo para el tratamiento de las enfermedades recetar tratamientos químicos o fármacos patentados yo he tenido mucha experiencia yo tengo un papá médico ¿verdad? yo he tenido mucha experiencia yendo a consultas médicas y yo de primera mano puedo corroborar como el médico hoy día a ti no te explica no te explica lo que tienes no te explica de dónde viene no estoy diciendo que sean todos los ojos no estoy diciendo que sean todos los casos hay médicos que desarrollan su sentido crítico y desarrollan su propio raciocinio pero en mi experiencia la mayoría no te explica lo que tienes no te dice la causa de dónde pudo haber venido simplemente es lo que aparece y ya te receta unos fármacos una prescripción que difícilmente se le puede leer la letra y tú bueno tú vas y te tratas tu broma y no te curas el todo luego vuelve a aparecer otro problema y ninguno atiende y basta hacer una investigación muy rápida y ninguno atiende por ejemplo la enorme influencia que tiene por ejemplo la actividad del día a día y la actividad física en la salud la enorme influencia que tiene la alimentación en la salud porque la industria alimentaria es otra que está coludida con la industria farmacéutica pero no me va a poner a explayarme en eso porque bueno vamos hasta aquí no sé hasta qué hora este no no incluso no toman en cuenta primero la posibilidad de la enorme influencia que tiene también la mente el cuerpo la manera la manera en la que tú te desarrollas en las relaciones humanas en la salud general entonces esa es la visión que fue instaurada en ese entonces que hoy vemos como normal la mayoría de la gente considera que la salud es ir a comprarse un paracetamol y tal y realmente ni me pongo ni me voy a poner a hablar de la teoría de contagio de Pasteur y la teoría del terreno de Bechamp que el mismo Pasteur terminó aceptando que la teoría del terreno de Bechamp que establecía qué eran exactamente los virus los virus no son puedo estar equivocado pero según esta teoría los virus no son lo que nos dicen que son las bacterias no son lo que nos dicen que son ni funcionan de la manera en la que funcionan y espero desarrollar eventualmente un video sobre esto la gripe la gripe la gripe no es la enfermedad la gripe es la respuesta del organismo el intento del organismo de purificarse de unas toxicidades internas que son la causa de la enfermedad no es que el virus es el que te enferma el virus de hecho cumple como un rol de conserje dentro del cuerpo el cuerpo genera las moléculas del virus para purificar el cuerpo y la mucosidad los síntomas son el cuerpo tratando de liberarse de esos tóxicos de hecho hay quienes dicen que deberías recibir la gripe como una bendición porque es tu cuerpo liberándose de muchos de esos desequilibrios celulares internos que tiene sin profundizar demasiado en ello podemos ver hoy día que el enfoque es la enfermedad te aparece de la nada no importa como comas como vivas como tal tú tienes que hacerte tu radiación tu quimioterapia meterte a estas medicinas y se acabó ok eso viene desde esa época y luego por supuesto fue profundizado por ejemplo los Rockefeller ya para ir cerrando colaboraron comercialmente con el aparato industrial nazi y parte de esa colaboración implicó que el conglomerado llamado IG Farben que es un conglomerado de distintas empresas químico-farmacéuticas yo no sé si a la gente no sé le genera algo de suspicacia que la química esté tan vinculada a la farmacéutica actual la IG Farben era un conglomerado de empresas entre las cuales estaba la famosa Bayer hoy día sigue operando tranquilamente la Bayer que entre su no muy halagador historial estuvo la experimentación farmacológica en los campos de concentración de los nazis el uso de mano de obra esclava para la fabricación de sus productos y también muy importante la creación de químicos la experimentación con químicos para el programa eugenésico del nazismo hay que recordar que el nazismo creía en esta idea de la raza superior y de digamos la marginación de los seres inferiores y ellos eran al igual que muchos liberales británicos y al igual que muchos comunistas eran profundamente también eugenésicos ese programa una vez que termina la segunda guerra mundial tanto el conglomerado como el programa son paralizados por supuesto los directivos de la IG Farben son sometidos a los juicios de Nuremberg en esos juicios de Nuremberg se les dan condenas sumamente laxas sumamente bajas para quienes eran de los principales financiistas del gobierno nazi y tenían encima crímenes de guerra y experimentación con humanos y toda una serie de cosas y no solo se les dan sentencias muy bajas sino que por ejemplo Feigstermir uno de los principales directivos de la IG Farben liberado cuatro o cinco años después de cumplir su condena asume como presidente de la empresa Bayer que una vez que el conglomerado de la IG Farben se disuelve las empresas siguen cada quien por su lado y ese señor fue presidente de la Bayer que hoy día le está dando recomendaciones de salud a todo el mundo y vendiendo medicamentos por unos cuantos años más ok este tema podría dar para mucho más pero esto es una por ejemplo este punto en común del origen del eugenicismo y la alianza público-privada de la industria farmacéutica lo vemos también con el origen de Klaus Schwab Gran Reset Cuarta Revolución Industrial nueva economía nuevo modelo económico para la población y bueno es la realidad en la que estamos yo creo que lo más importante es entender todas estas dinámicas entender todos estos entramados y fortalecernos lo más posible en lo mental en lo espiritual en lo económico y bueno entregarnos a la buena de Dios bueno bueno muchísimas gracias Reinaldo la verdad es que ya al final estabas entrando en el tema de la eugenicia y eso de la manipulación de las leyes de la herencia y para la selección para el perfeccionamiento de la raza humana eso es interesantísimo yo quiero que por investigación también vengas con nosotros porque la verdad la verdad es que una hora con Reinaldo Carrillo es mucho mucho más que insuficiente es una cosa así yo creo que vamos a tener que hacer una cosa que se llame el maratón maratón con Reinaldo Carrillo y tenerte a ti aquí como por 5 o 6 horas para que podamos hablar para que podamos escucharte me tienen que dar lo que tomaba Chávez para esos discursos de 10 horas sí hombre bueno muchísimas gracias gracias a todos los que estuvieron hasta este momento con nosotros se han llevado un gran regalo que es haber escuchado todas las verdades que nos ha dicho Reinaldo Carrillo esta tarde Reinaldo fue un placer e interesantísimo programa esta tarde con nosotros Johanna ya está por allí cumpliendo funciones en el dog out pero muchísimas gracias a Johanna también por haberme acompañado sigan a Johanna en su twitter sigan a repúblico ve nos vemos la próxima vez el mismo miércoles a la una de la tarde hora Miami y Venezuela Reinaldo tiene el micrófono para que te desvigas de todos los que estuvieron aquí muchísimas gracias a todos los que estuvieron todo este tiempo y saben que estoy en la medida de mis posibilidades siempre a la orden por aquí en mi twitter en el canal de youtube estamos para servirles y de verdad un gusto poder conversar con ustedes con repúblicos y con todas las personas que se acercaron ok como les dije Reinaldo tiene un programa que se llama primero la verdad y este está en youtube también tiene un tweet que es un perfil en twitter es arroba Reinaldo JCB piso o underscore para los que lo comprenden de esa forma y bueno ahora si nos esperamos muchísimas gracias Reinaldo por tu tiempo gracias por el excedente también porque prometimos que iba a durar una hora nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde buen provecho a los que ya comieron muy buen apetito a los que no lo han hecho hasta luego vale cuídense y y y y y y